de la noche Cortadme el agujereado... No hemos hecho nada Te ha costado mas eh,¿ha costado mas? He descubriendo alguna hasta que ha entrado A ver A lo mejor es el mismo Si, el salido es el mismo Aquí por fuera, le ha costado un... Nosotros he seguido haciendo un austero más grande que aquel Si Pero porque le ha costado entrar, y una vez que ha entrado ya Ha costado un primero entrar muy multado Si, si Va fundiendo todo, es como tiene que ser más grande que aquel Va fundiendo todo, hasta que ya una cienta Ya pasa, ya se corta lo que quiera Hala, venga, jódelo Jódelo, vamos a jódelo entero Si, ya le ha rayado 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 posen Está bien Tiene que ser Me cuesta. Si esto fuese el doble de gordo, ahora vamos a probar el otro, esto es el doble de gordo, no, esto es como mucho más gordo me refiero, esto, ahora voy a poner los ojos pegados, si, a ver, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Aquí el problema está de que te escupe el material, te escupe, venga llega un momento